Viñeros del Viento, la bodega que va a estar inaugurada hoy a la tarde, la bodega Cutralco, están haciendo los últimos trabajos para lo que va a ser la inauguración hoy a las 6 de la tarde de la bodega aquí en el ingreso a la ciudad. La gente está trabajando, están haciendo justamente el tema de la vereda, terminando lo que es el ingreso, digamos, de la bodega y colocando todo lo que tiene que ver con la cartelería correspondiente a la bodega. Están haciendo el trabajo de pintura y también trabajos de mampostería. Ahí se puede ver el nombre, bodega Cutralco, el edificio que a las 6 de la tarde será inaugurado por el intendente de la ciudad, José Río Seco, aquí en este lugar, en el ingreso de la ciudad de Cutralco, sobre la vera de la ruta nacional número 22. Toda la gente trabajando, haciendo los últimos retoques, colocando el césped, limpiando todo lo que tiene que ver con el ingreso. Y bueno, se está haciendo todo el trabajo correspondiente para lo que va a ser la inauguración hoy a las 18 horas, aquí en este lugar, en la bodega Cutralco.